¡Bienvenido y bienvenidas sean todos a 10 Minutos con el Gallo Rojo! Una iniciativa comunicacional del Partido Comunista de Venezuela para dar a conocer las opiniones y los planteamientos del PCB en torno a las luchas que libra el pueblo venezolano y los pueblos del mundo. Muchas gracias por la sintonía que reportan semana a semana en este espacio. Hoy nos acompaña Leonardo Rodríguez, miembro del Comité Central del PCB y secretario de organización del Partido Comunista de Venezuela en el Estado de Barinas. Bienvenido, Leonardo. Gracias, Neray. Un saludo desde ya a todo el pueblo de Barinas, al pueblo trabajador de la ciudad del campo de Venezuela y a toda la audiencia de 10 Minutos con el Gallo. Un saludo muy especial. Bueno, Leonardo, fíjate. Queremos aprovechar que estás hoy con nosotros para poder conocer un poco o actualizarnos de cómo está la situación política en Barinas. Es decir, vinimos de un proceso electoral bastante accidentado, por utilizar una palabra, y que dio como fruto repetición de elecciones, el candidato del gobierno pierde las elecciones, recientemente es nombrado enlace para proteger, cuidar al pueblo de Barinas, la oposición reaccionaria está gobernando Barinas. ¿Cómo están las cosas por allá? Bueno, recordemos, Neray, quien nos escucha y ve a través de este programa, que Barinas es conocida como el símbolo de la revolución llamada bolivariana, porque es allí donde nació el fallecido Hugo Chávez, y digamos que hay siempre como una connotación, un hecho político, nacional e internacional, en los ojos sobre Barinas. Y eso ocurrió en las elecciones a gobernación, en el pasado año, donde había, de parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Partido de Gobierno, digamos que la necesidad de lograr una victoria para tratar de dar un mensaje al mundo de que Barinas seguía siendo esa cuna. Recordemos que Barinas tiene, o tenía, más de 20 años gobernada por los Chávez. En primer lugar, el maestro Chávez, luego Adán Chávez y luego la última gestión de Argeni Chávez. Este último no contaba con el apoyo popular, había un gran descontento de la población barinesa y eso fue reflejado en esas elecciones. Además que fue denunciado por distintas organizaciones políticas, movimientos comunales, etc., voceros de trabajadores, al igual que el Partido Comunista, de la Alternativa Popular Revolucionaria, donde se había dicho de la gestión de Argeni Chávez y de los Chávez en sus últimos años, cómo tenían a Barinas de desasistida y además inmersa en unos hechos de corrupción. Lo cierto es, para redondear el tema de Barinas y lo que ha pasado, es que no contábamos en Barinas con un candidato revolucionario, ni con un candidato no solo revolucionario, sino que además nos contábamos con un candidato con un moral en Barinas, tanto del lado del oficialismo como del lado de la oposición, porque el candidato de la oposición era Freddy Superlano, incurso también en hechos de corrupción. Entonces, bueno, nombran a Oriarriaza y por supuesto que sí, digamos que hubo un aumento de votación, pero el PSU en vez de quedarse con esa derrota, digamos que sufrió en primer lugar, pues por su arroganza, su soberbia, pero la oposición duplicó la votación y ganó las elecciones. Ahora, ¿qué ha ocurrido en estos momentos? Nosotros lo habíamos dicho desde la PR, lo dijimos en el Partido Comunista en la rueda de prensa, que ganara quien ganara en Barinas, iba a perder al pueblo. Y hoy está ocurriendo eso, allá en Barinas siguen los mismos problemas, siguen la misma situación, la misma realidad, el problema de la vialidad agrícola, el problema de los servicios públicos, la situación de los trabajadores. Nadie resuelve esa situación y por supuesto se nombra a este señor, que perdió en las elecciones, ahora como un enlace vicepresidente, no sé realmente qué es lo que es el PSU, allá en Barinas. Y bueno, están buscando la manera de tener una dualidad de poder allí, marcada en el pacto de élite también, que ya hemos denunciado desde el PSB, pero la realidad sigue igual. Y nosotros los movimientos revolucionarios los hemos alertado y vamos a seguir luchando para que la gente se organice, para conquistar, pues digamos, de alguna manera nuevamente, las metas, los objetivos que nos habíamos planteado en Barinas. Leonardo, mencionaste los servicios públicos y recientemente trascendió que hay un proceso, al parecer, de privatización del servicio de recolección de desechos en Barinas. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esto, por favor? Sí, fíjate que Barinas es un estado donde, digamos, que rompe récordes en basura, pues, ¿no? En desechos sólidos, lamentablemente, una situación terrible en Barinas, la que hay en este momento, producto de una incompetencia, tanto de la gobernación saliente como de la alcaldía, que han dejado a Barinas en una situación muy mala, a nivel nacional, podemos decirlo, y que es un tema complejo, también hay que decirlo, ¿no? Pero, en vista de ello, pues, la gente del pueblo lo que quiere es que le resuelvan el problema. Tenemos una situación del vertedero de basura de Barinas, completamente abarrotado, y la falta de contenedores, de compactadores, que recojan y cumplan con el servicio, como debe ser. Entonces, se anunció recientemente, de manos del alcalde de Barinas, Rafael Paredes, de que hay una posible firma, convenio, con una empresa privada. Luego, nosotros, pues, estuvimos investigando que esa empresa es una que hace servicio aquí en Caracas, en Chacao, se llama Foscuca, y están en posibles conversaciones. Ahora, lo que está detrás de esto, y es lo que nos llama la atención, y es lo cual el Comité Regional hizo un pronunciamiento, es que Barinas tiene años una empresa del Estado de recolección de desechos sólidos, que fue modelo a nivel nacional, que se llama Exobar, la empresa socialista barinesa de desechos sólidos. Y en esa empresa pública estatal, lo que ha habido es una política de desmantelamiento, una política de colocarla en una situación prácticamente de cierre técnico, lo cual dejaría a Merlay, y quien nos escucha, a más de 100 trabajadores en la calle. Entonces, no entendemos cómo un gobierno, o sí lo entendemos, ¿no? Pero no entendemos, en parte, en la lógica, cómo un gobierno abandona una empresa estatal, que tenía convenio en Funguruguay, que contenerizó gran parte del municipio capital, en la recolección de desechos, y por otro lado, entonces se plantea la firma de una empresa privada para la recolección de desechos sólidos. Entonces, eso es un tema que estamos todavía revisando, y que queremos saber, de verdad, de manera de la alcaldía, que sea honesta, ¿no? También, recientemente, hace pocos días, vimos por los medios, que el Consejo Municipal de Barinas promulgó una ordenanza, en segunda discusión aparece, incluso, de una ordenanza para la recolección de los desechos sólidos. Y nos llama la atención que para un proceso de ordenanza, y ya en segunda discusión, debe darse un proceso de consulta. La ley dice que la ordenanza debe darse en un proceso de consulta de por lo menos tres meses, y nadie conoce. Entonces, deja, digamos, muchas cosas entredichas, de qué es lo que está ocurriendo, y el pueblo reclama soluciones, y nosotros demandamos, de verdad, que haya transparencia en ese tema, y que los trabajadores de Sobada, en este caso, no queden desamparados. Leonardo, por último, Barinas, como región, fue protagonista de los procesos de democratización, de recuperación de tierras que estaban en manos de terratenientes, tierras ociosas, que fueron redistribuidas durante los últimos años. Hemos conocido que en otras regiones hay procesos en estos momentos que quieren revertir esa situación que fue positiva, indudablemente, y que fue un hito para la historia democrática del país. En Barinas, ¿cómo va esto? Bueno, el Partido Comunista ha sido muy claro, ha denunciado, digamos, de manera muy coherente, muy combativa, que las negociaciones que se han estado dando durante varios años, y que, digamos, han tenido los mayores resultados para los intereses de estas dos fracciones de la burguesía, una representada por el gobierno y otra por la derecha proimperialista, lo que hemos denominado el Pacto de Élite, ha venido dando, pues, digamos, como resultado, justamente, conversaciones, negociaciones, para, entre otras cosas, devolver e entregar nuevamente, como tú muy bien lo dices, conquistas que habían alcanzado el movimiento campesino, por ejemplo en Barinas, de tierras en manos de terratenientes, ¿no? Nosotros, cuando hicimos un encuentro de campesinos en Barinas, hace algunos años, evaluábamos científicamente incluso el tema de la tenencia de la tierra, de que en Venezuela, es mentira, con la reforma agraria que se hizo, incluso en los tiempos de Chávez, no se ha alcanzado a democratizar la tierra en Venezuela. Es prácticamente una situación muy similar a la que se dio con el gobierno de acción democrática de la reforma agraria. Es decir, que los números que se muestran y que se dan, en parte, son mentiras, ¿no?, sobre esta situación. Ahora, también hemos denunciado, desde el Partido Comunista, aquellos movimientos campesinos, etc., o líderes, según los dirigentes campesinos, que se han beneficiado de la política, digamos, llamados terropagos, de vendetierras, etc., y hemos sido bastante, digamos, duros en esa parte, porque no vamos a apoyar a aquellos campesinos, o a aquellos supuestos líderes campesinos, que no producen, sino que lo que hacen es vender, traficar con la tierra. Pero lo que está ocurriendo en este momento, como tú lo preguntas, en Varina, es conversaciones, negociaciones, incluso con una comisión de la Asamblea Nacional, que ha ido a Varina a reunirse, y donde ha estado, digamos, permanentemente, la asociación de productores que representa los intereses de la burguesía agraria en Varina. Y, así mismo, aquí en Caracas, con Fedeagro, con todo lo que representa los intereses de esa burguesía, bueno, están en conversaciones y ya en posibles negociaciones, es lo que nos dicen, de devolver nuevamente varios actos, entre ellos la Primavera, entre ellos las Mercedes Bolivarianas, donde hay un movimiento campesino, y lo decimos específicamente porque ahí en esas luchas hemos estado con algunos de los sectores de colectivos campesinos, y desde ya les decimos que los movimientos que verdaderamente están produciendo, que cuentan incluso algunos con medidas de protección agroalimentaria, en este momento pues tiene la duda de qué pueda pasar. Nosotros decimos que esto está enmarcado en el pacto del gobierno que dirige Nicolás Maduro y la oposición, y que es por ello que coinciden de alguna manera en el programa de ajuste antipopular y antinacional. Y el Partido Comunista y la PR seguirán trabajando y denunciando para que esto no siga ocurriendo en el país. Leonardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a toda la audiencia de 10 Minutos con el Gallo Rojo. O por favor suscríbanse a este canal de YouTube, el canal de YouTube del Partido Comunista de Venezuela. Además, síganos a través de las redes sociales, arroba PCB Piso Venezuela. Nos vemos en las calles y por este espacio en una próxima oportunidad.